Miren, cuando matan a una persona en Haití, hay algo llamado jishma, traducido es juicio. Por el juicio hay una persona que es la que va a ir a hablar con el demonio, que va a ir a comunicárselo a Satanás, que vinieron a vender una persona. Cuando llegan a la conclusión, te preguntan que por qué tú viniste a vender a esa persona. Entonces ellos tienen algo que ellos los brujos hacen escondidos y ven por qué tú quieres vender a esa persona. Si es verdad lo que tú estás hablando, si es mentira. Si es mentira, ellos no le importan, ellos quieren dinero. Cuando tú vas y la vendes, si tú hablaste mentira, cuando fuiste a vender a la persona porque pensaste que el brujo no se iba a dar cuenta. Entonces cuando vayan a jishma, que es un juicio, con cuatro, tres personas, la que vino a vender, la persona vendida, el brujo o la bruja y el trabajador o la trabajadora. Son cuatro. Aparte ahí también está Satanás o el demonio presente, que va a preguntarle a la persona que tú vendiste, porque ya está muerta, ya la están velando en su casa. Ya la están velando. Ahí el alma de él está siendo juzgada y le pregunta, porque le dan la primera palabra. Entonces eso es un juicio espiritual o un juicio normal, como estamos hablando. Como estamos hablando aquí mismo. O sea, la persona la están velando en su casa. La están velando en su casa. Pero también aparece allá como si fuera una persona física. Aparece allá. Vendría siendo como dos personas a la vez. Una sola persona. Entonces, ¿quién está en la tumba? Entonces, ¿quién está en el atajo? ¿Es un demonio? Eso es una oración que yo mando para que todos lo vean ahí. Pero cuando la persona está botando lágrimas, las lágrimas le salen en la carne que está donde está, pero su cuerpo está en otro lugar recibiendo golpes. ¿Por qué es que se da mucho? Yo bendiga a los que están ahí. ¿Por qué es que se da mucho en este tiempo que la mayoría de personas no están buscando liberación? Muchos no entienden que necesitan esta parte. Y muchos también catalogan que todo lo que llega a su vida es brujería. O sea, una forma que yo estoy mirando, que la gente le está aplicando sin siquiera conocer qué es la brujería y cómo operan en su vida. ¿A qué tú crees que se debe a todo esto? Lo que pasa es que ahora mismo, ahora mismo, lo que está conllevando a la gente a una desesperación tan fuerte es la necesidad. Y al querer la solución rápida, entonces Satanás manda a sus brujos y manda a su gente que le den lo que quieren rápido, sin saber las consecuencias de lo que viene para atrás. A veces la persona diríamos, ¿por qué razón está así la brujería? ¿Por qué razón está tan alta así? Es porque la gente quiere solución rápida. Entonces los brujos y los satanistas tienen la solución rápida, pero la consecuencia que viene de allá para acá es la cual sale cara. Y esa es una de las razones por la cual la gente, y por eso el mundo va así, que lo que le está aconteciendo es brujería. La mayoría de cosas, yo diría que un 85% de brujos no han arropado. A tal manera que mira, está la Santa Muerte, está tal cosa del Latin Quinta, tal cosa por aquí, está toda esa gente, toda esa banda, fíjate que lo que hacen, presentan un sacrificio. Matan a la gente y lo presentan, pican a la gente y se lo presentan a la Santa Muerte en México, en todos esos países. Entonces diríamos, ¿qué pasa? ¿Es algo natural? No. Es Satanás que está metido ahí, que quiere que le brinden homenaje. Acuérdate que el pleito de Satanás es que él quiere que nosotros le adoremos, pero con un sacrificio. Porque él sabe que en aquellas antigüedades se hacían sacrificios de sangre, la cual ya no es necesaria porque Cristo derramó toda la sangre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros para que ya no se derramara cordero, no se derramara paloma, no se derramara nada de eso. ¿Me entiendes? Por eso Jesucristo viene siendo el sumo sacerdote, la cual nosotros debemos de confiar en él. Pero la gente no quiere porque entienden que se tarda demasiado. Que Dios, nosotros mismos, hay momentos que nosotros mismos decimos, guapo, ¿por qué Dios no hace justicia? Pero en sí la gente está buscando una solución temprana, rápido, precisa, que la gente le diga lo que le está aconteciendo, lo que le está pasando. Pero ¿por qué después que la gente buscó esto y ahora mismo le cayó la ruina? Porque todo lo que tiene que ver con brujería te trae ruina, fracaso y destrucción. Entonces, ¿por qué ahora las personas supieron que fueron a buscar brujería en un pasado? ¿Por qué ahora no buscan ayuda? Prefiere mejor morirse con eso, no contarle a los hombres de ellos que están prestos para ayudarle. ¿Por qué ellos prefieren mejor irse a la tumba con ese secreto? No todo, hay algunos que quieren. Pero Satanás tiene unos psiquitos de él, las cuales también esos psiquitos de él están para cegar a esa persona y que esas personas mueran con eso. Un ejemplo, esa persona fue y visitó a un brujo y le está yendo mal en el trabajo. Hay otro que Satanás va a utilizar para que le diga, no, te está yendo mal por el mal manejo. Pero yo no tengo mal manejo, simplemente siento deseo de no ir a trabajar. Me siento pesado en la cama. La cosa me va mal, tengo el dinero y se me va de la mano. Pienso construir una casa, empiezo a construir y luego vendo el terreno. No puedo terminar con lo que yo empiezo para un buen futuro. Entonces, también estas personas están puestas ahí por Satanás para cegar a esa persona. Y por eso hay muchas personas perdiendo si no están acudiendo a los hombres de Dios para que los hombres de Dios puedan trabajar lo que saben. Porque alguien que no sabe hacer liberación, ¿qué va a hacer? Nada, te va a simplemente amplificar una idea. Te va a dar una idea a esto así, pero no. Era como decía mi madre. Eso es brujería que le están haciendo. La mayoría de personas le están atacando. Porque, mira, alguien que te quiera hacer daño, acuérdate que la gente quiere en lo fácil. Una persona que te quiera hacer daño, es muy difícil que se frente a ti, jale un cuchillo, un machete y quiera pelear contigo. Es mejor que nadie sepa, en condillo se va para un campo, llega una foto tuya, una ropa tuya y te hace una brujería. Si tú te mueres, nadie sabe quién te mató. Nadie sabe qué pasó. Entonces, ellos acuden a eso rápido. Quieren tu posición. Por ejemplo, tú tienes un buen trabajo. Tú estás cobrando bien, pero la persona puede que tenga el conocimiento y tú estás por cuña. Y esa persona quiera quitarte de esa posición. O simplemente, que esa persona te tenga envidia. Porque tú tengas una buena familia, porque tengas un buen esposo, porque tengas una buena esposa. Dices, bueno, tiene un matrimonio perfecto, supuestamente lo que está viendo afuera. Entonces, dice, bueno, yo voy a hacer algo. Y ahí le va a dar un brujo y dice, espérame, tengo problemas. Y el problema que tengo es que tengo una familia que viene al lado de mi casa que me tiene cansado. Porque hay que buscar una excusa, tienen que buscar algo para poder lanzarte la brujería. Entonces, el brujo le pregunta, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿La desaparecemos? ¿Enfermedad? ¿Qué se dividan? Ahí entonces le piden los requisitos. Le piden la ropa. Y ahí entonces le hacen enviaciones a esa persona. Por eso es que tú ves que hay matrimonios, hay hogares, hay trabajos, que la gente no puede, aún teniendo conocimiento, aún terminando todos los estudios, no han podido llegar, no han podido alcanzar. Hay otros que dicen, ¿qué oportunidad? No. La mayoría de todas esas empresas que tú ves, tienen su guanguá, tienen su cosita y tengo un día. La pregunta es la siguiente. Porque hemos visto que esos trabajos funcionan. Pero a las personas que hacen el trabajo, las que lo envían, ¿qué pasa con esas personas? Porque ahí es donde yo quiero entrar. Ahí es donde esa persona se vuelve esclavo de Satanás. Ya cuando hace el trabajo que funciona, acuérdate que se le va a pedir algo para que eso siga. Porque en sí está comprando un demonio. Claro. Ese demonio ya tú tienes que mantenerlo. Claro, tienes que mantenerlo. Te vas a ser esclavo de ese demonio que tú enviaste. Porque la gente lo ve como una enviación, pero es un espíritu que tú estás enviando. Claro, para que destruya ese hogar. Entonces ese espíritu lo que va a hacer también te va a destruir tu hogar. Y la felicidad que tú quieres tener, no la vas a poder obtener. Dios mío. Entonces ahí es que viene la palabra que dice que se me fue como que la dicen, esta palabra. Ellos la dicen en creol. Una palabra muy fuerte que ellos nombran. Cuando me acuerdes te lo digo. Cuando ellos quieren como que tú no tengas nada. Ellos dicen. Esa es la maldad. Que te quieren ver. Mire, hay gente. Mira, hay personas que están pasando en momentos o momentos difíciles. Las cuales ellos se preguntan. ¿Pero por qué? ¿Qué yo he hecho? Yo no he hecho nada. A veces alguien que está ahí. A veces un vecino, una vecina. Que le molesta tu progreso. Incluso puede ser un empleado que esté contigo. Trabajador tuyo. Mire, yo conozco gente que ha sido afectada por sus propios empleados. Por eso aún tú tienes que saber quién trabaja en tu casa. ¿Sí me entiendes? Mira, había una señora que tenía un hijo. Ella tenía unos niños ahí. Ella buscó una trabajadora y la puso a trabajar en la casa. La misma trabajadora fue a vender a los niños. Dios mío. Y el niño estaba enfermo. Y cuando mandaron a buscar a los brujos, ella se computó con el brujo. Se conectó con el brujo. Para que el brujo dijera todo lo que ella quería que ella escuchara. Que eran otras personas que se la estaban comiendo. Que eran otras personas que... Hasta que terminaron matando al niño. La niña se salvó. Pero el niño sí lo mataron. Y se salvó porque fueron unos cristianos. Allí hay algo llamado veidinui. Que como culto en la madrugada. ¿Sí me entiendes? Que yo mayormente hacen vigilias. Los cristianos les encantan hacer vigilias. Porque en la vigilia hay un poder que se manifiesta en la madrugada. Siempre hay un poder sobre. Natural que se manifiesta. Y los demonios andan en el mundo espiritual. Mira, haciendo desastre. Como tú no te imaginas. Y ellos entonces entienden eso. También empiezan a hacer guerra en el mundo espiritual esa hora. Y por eso se salvó la niña. Dios mío. Le hizo la enviación. Le mató al niño. Y después ¿cómo se dieron cuenta? Porque los cristianos rebelaron. Fueron a hacer liberación. Y cuando fueron a hacer liberación. El demonio habló a través del niño. Y dijo fulana. Es que me está comiendo. Y por eso se pudieron dar cuenta. Y por eso hay gente que necesita acudir a liberaciones. Para que se le puedan decir lo que está pasando. Quién se lo está haciendo. Y por qué está pasando. ¿Me está entendiendo? Y tienen que correr rápido. Tienen que ir rápido. ¿Qué pasa cuando a una persona le pusieron una brujería y no buscó ayuda? Estoy hablando de que no busco oración. Porque hay gente que está buscando ayuda donde los brujos. Y está peor. Mira, probablemente esas personas que no acuden a la iglesia. No acuden a un hombre de Dios. O alguien lleno del poder. O alguien. Porque también hay que entender algo. La liberación no la hace todo el mundo. No. La liberación no la hace cualquier humano. Cualquier carnal. Tú tienes que ser perfeccionado en esa área. Si no, los demonios te meten miedo. Te meten miedo. Cuando aparte no es con tu poder, pero sí con tu búsqueda. Cuando tú buscas de parte de Dios, Dios te da poder y autoridad. Para que lo puedas echar fuera en el nombre de Jesús. Por eso era que cuando el apóstol Pablo andaba. No me acuerdo con quién que andaba. Si era con Pedro. No me acuerdo con quién. Que dice que él pasaba de tiempo en tiempo. Y había una que pronunciaba. Estos son los siervos de Dios Altísimo. Con Silas. Se ha hecho el capítulo 16. Sí. Empezaba. Hecho 16 y 16. Lo puedes buscar por ahí. Sí. Y diciendo que molestándose Pablo se devolvió. Y reprendió ese espíritu de adivinación. Pero ahí no había más cristianos. No había más gente que creían en Dios. Había más. Porque mira. Los hijos de Seba. Vinieron a echar fuera demonios también. Y empezaron a echarlo en el nombre del mismo Jesús que predica Pablo. Y dice que esos demonios lo azotaban. A ellos lo mandaron desnudo. ¿Sí me entiendes? Pues era porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Se dice que ellos eran exorcistas. Se dicen que ellos estaban acostumbrados a hacer estas cosas. Pero si tú no tienes búsqueda. Dominio. Poder. Porque cuando tú tienes poder. Puedes dominar. Poder de Cristo. No poder humano. No libro. Porque tú te puedes comer 21 libros. 100 libros. Puedes tener la hemilética. Yo nunca. En mi vida. He visto que. Una reunión. De abogados. Se manifiestan demonios. Yo nunca. He visto que en una convención de teólogos. Se manifiestan demonios. O científicos. Yo nunca he visto que en una reunión de científicos. Se manifiestan demonios. Pero si he visto donde todos los evangélicos se conectan en el espíritu. Y los demonios empiezan a caer por tierra. Escucha esto. Para tú poder recibir liberación. Primer punto. El que te va a hacer la liberación. Tiene que estar conectado primeramente con Dios y después contigo. Cero chismes. Cero contienda. Tú tienes que aceptar. De que estás atado. Y quieres ser libre. Conocí una muchacha que estaba atada. Me dijo. Hombre de Dios. Estoy llorando para que Dios me dé una palabra. Y lo primero que le dije. Tienes demonios. Cuando le dije que ya tenía demonios. Se enchambó. Puso la boca grandísima. Se incomodó. Dije. Tú no querías una palabra de Dios. Y llamé a la sierva. Le dije. Párate. Me voy detrás de ella. Y ahora dije. Espíritu indio. Suéltenla. Ahora. Cuando declaré la palabra. Estaba la esposa de Reddy. Eso fue en Colombia. Estaba la esposa de Reddy conmigo ahí. En la madrugada de la noche cayó por tierra. Y echamos ese espíritu indio fuera. Que fue un espíritu. Ese espíritu indio. La conllevaba a cometer hechos. Asastrosos. Hechos desastrosos. Y por eso yo digo. Que hay que estar en Dios. Primeramente en Dios. Si estás en Chime. No vas a hacer liberación. No, 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 no. Pablo dice. No seamos ligerosos en la imposición de manos. Avivemos. Primeramente hay que avivar el fuego que tú portas. Para poder imponer manos. Si tú no portas candela. Si tú no portas fuego. Mira. Primer punto. Que el hombre de Dios debe de entender. Si cuando alguien se levanta en contra tuya. Tú te pones a la defensa. Para defenderte tú. Y no dejas que Dios te defienda. Tú no puedes echar un demonio afuera. Porque ya no estás peleando Cristo por ti. Si no te estás defendiendo. Tú. Y cuando hablo de defensa. No hablo de que una defensa. Dice que no. Que yo tengo que defenderme para que no manche mi testimonio. El Espíritu Santo habla todavía. El Espíritu Santo defiende. A sus hijos. Todavía. Entonces. Andan unos demonios. Fuertes. Hay muchas personas atadas. Que necesitan ser libres. Necesitan liberación. Liberación. Si estás pagando para recibir liberación. No vas a recibirle una liberación genuina. Porque para la liberación no se paga. Pero ahora. Si de tu corazón te sale. Bendecir al hombre de Dios. O a la mujer de Dios. Bendecirlo. No por el milagro. Sino que Dios te habló. No de que yo siento. Porque tú puedes sentir. Yo no dejo de que yo siento. Yo no voy con el de que yo siento. Dios te habló. Ok. Si me entiende. Si Dios te habló. Porque el sentimiento se va. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes cómo tú identificas cuando algo viene de Dios? Si Dios te dijo. Si Dios me dijo a mí. Dámele ese reloj a Jonathan. Dios me dijo que se lo dé. Pero ahora cuando digo yo siento. Para que ese sentimiento yo pueda creer que viene de Dios. No puede cambiar. O esa palabra que tú me dices que viene de Dios. No puede cambiar. Y hay gente que tiene que ser libre de la mentira. Hay gente que tiene que ser libre. Porque hay gente mentirosa. Y eso es una atadura. Es una atadura que no te permite abrir el reino de los cielos a tu favor. Que tú hablas. Aunque no quieras hablar. La boca se calienta. Aunque tú no quieras. Hay que reprender ese espíritu. Hay que reprender ese quitar de Mabue. Que eso lo hace quitar de Mabue. Ese demonio. Entonces. Hay que acudir a los hombres de Dios. Porque si no acudes. Al hombre de Dios. Vas a morir. Vas a ir a la tumba con esa atadura. Y nos vamos a perder. Quiero conocer en sí. Que le están haciendo brujería. Tienen varias manifestaciones. Primer punto. Bichos. Empiezan a haber bichos en su casa. Cucarachas. Muchas mimis. Muchas cosas. Aún de noche. La mosca. Compaseándose en la casa. Sin haber comida. Sin haber nada. Ahora también. Olmigas. Sí. Olmigas. Ratones. Ratones. Todos esos bichos. Que se mueven. Eso. Eso da una señal. ¿Me entiendes? De que te están haciendo brujería. Y también. Que tu casa empieza a ver. Manifestaciones. Extrañas. Como que. De repente. Tú estás sentada. Y algo empieza a pasar. Como sombras. Sí. Otro. Los trates empiezan a caerse solos. Cuando tú estás allá arriba durmiendo. Empiezas a ver que la cama se sacude. Ya esos son demonios. Que lo están enviando. Para que tú no puedas tener una paz. Otra. También. Que muchos se lo han olvidado. Que lo que le gusta es hallar dinero en el sur. Lo que le gusta es recoger dinero. Le tiran dinero en la puerta de la casa. Centavos. Cuando tú lo vayas a recoger ese centavo. Tú lo recoges. Y de ahí más nunca me en tu vida. Tú vuelves a ver dinero más. De centavo para abajo. Y todo se te hace agua. O sea. Con centavo. Sí. Centavos y dólares. Te tiran en la puerta. Preparado. Y tú lo recogiéndolo para botarlo. Por eso antes de recogerlo. Acude a un hombre de Dios. Llama a un hombre de Dios. Llama a Dios si tiene a Dios. Primeramente llama a Dios. Y comunícate con Dios para ver a quién tú vayas a ver para que te ayude. Antes de ponerle la mano. Porque ese es el propósito de ello. Que tú le pongas la mano. Eso se llama la llamute que ya lo he dicho. Pero no había dado muchos detalles. Y eso me pasó. Está hablando algo muy serio. Y tú no has visto el video de la brujería que me pusieron. A mí me pusieron una brujería con un gallo y una gallina. Y abajo habían monedas. Habían pesos. Sí. Entonces es algo muy puntual. Que sé que le está pasando a muchas personas. Claro. Hay muchas personas que se levantan de mañana. Y encuentran dinero sentado. Mira. Fíjate que. Y yo siento a Dios con lo que voy a decir. Fíjate que en los campos. Los viejos siempre te decían. Cuando te hallaba un dinero. Vete y ponlo donde tú lo cogiste. ¿Los viejos eran tontos? No. Sino que los viejos sabían. Que podía haber una preparación. Con ese dinero. Por eso ellos se preocupaban por saber dónde tú lo cogiste. Aparte que si se lo cogiste a alguien también. No te vaya a hacer daño por ese dinero que tú cogiste. Porque en los campos. Los viejos conocen de muchas maldades. Los viejos saben que hay trabajos. Que no hacen. Que no son normales. Si me entiende. Entonces. Por eso era. Que nos mandaban. ¿A qué? A ponerlo. Donde estaba. Y hay gente que le están tirando dinero en la puerta. O sea. Que el dinero que aparece perdido. No está ahí por estar. No. No está ahí por estar. Sino era un dinero preparado. Incluso. A veces tú has tenido dinero que se te desaparece. Y que al tiempo tú lo coges. Fíjate. A veces. Hay alguien cerca de ti. A un trabajador. Una trabajadora. Que fuese. Llevo ese dinero. Lo preparó ese dinero. Y volvió. Y lo trajo de nuevo. Y dije. Hay los allí. Lo bajaste a coger. Más nunca más. Vuelves a progresar. Dios. A mi mamá se lo hicieron. A mi mamá le pusieron la mitad. De un dinero. Quemado. Y mi mamá en ese momento. Le empezó a ir tan mal. Que lo estaban hablando. Le empezó a ir. Y era una de sus mejores amigas. Padre amado. Le puso el dinero. Y como ella se dio cuenta. Ella vio que le estaba yendo mal. Entonces le dio para lavar la cartera. Para hacerle un lavado a la cartera. Porque ella iba con una cartera a trabajar siempre. Y cuando entonces sacó la cartera. Para hacerle el lavado de la cartera. Resulta que ahí cayó los 50 pesos quemados. Y ahí lo sacó. Y cuando lo sacó. Lo terminó de quemar. Y tiró una oración ahí. Usted sabe. No sé lo que fue lo que ella dijo. Pero tiró una oración ahí. Te lo ponen ahí. Te lo ponen ahí. Algo muy peculiar. Que yo siempre mando a las personas. Que tienen este tipo de manifestación en su casa. Que yo le mando a hacer. Es que limpien su casa. Y le doy unos preparativos. Que no les voy a decir por acá. Para que puedan ungir su casa. Y que ya esos efectos. Que están ahí. Ya no sigan manifestándose. Entonces. He visto muchas personas. Que le pasa muy común. Que son personas que trabajan y trabajan. Pero no pueden ni siquiera saciar su vientre. Ni el vientre de su familia. Ni tampoco pueden progresar. Es como que. Han trabajado para otros. No salen adelante. Son tres tipos de demonios. Uno. Que hay uno que no te permite comer. Y te va poniendo flaco. 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 Otro. No puedes levantarte para ir a trabajar. Es decir. Cuando tú te acuestas en la cama. Se sienta arriba de ti. Cuando yo me acuerdo el nombre. Le traigo el nombre. Para que lo reprendan. Usted va a ver que hay personas que amanecen mordidos. Amanecen con un brazo doblado. Incluso conozco personas. Que se han dormido con su cuerpo normal. De repente. Se levantaron. De la cama. Y dicen que están enfermos. Cuando van al médico. Tienen kit. ¿Pero qué? Tienen enfermedades que ni sabían. Y dicen. No. El doctor. El doctor le pone más. No. Son demonios. Por eso hay un texto bíblico que habla. Y dice que en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú se me va a me servir y confiar. ¿Por qué está ese texto ahí? ¿Por qué? Dando a entender que nosotros debemos de tener una comunión con Dios en el momento que vayamos a cerrar los ojos. Conozco personas que se han levantado ciegos en la madrugada. Yo me levanté. Yo te llamé. Yo te expliqué que yo me acosté. Que ahí es que vamos. ¿Por qué razón a la gente de la iglesia le cae brujería que le preparan? Una hermana. Era bruja. Es muy buena. Cuando era bruja. Ahora es muy buena que es cristiana. Ella se lo hizo. A los cristianos mañosos. Que les gusta el dinero. Que tienen a mola el dinero. Ella le hizo un preparativo con dinero. Lo invitó a comer. Le puso dinero en la mesa. A cada uno de ellos. Y todo el que tocó el dinero no se podía levantar de la silla. Ahí, padre, mamá. Evangélico que le gustan hallar dinero en el suelo. Y recogerlo como no. Si yo lo hallo, yo lo cojo. Dele para allá. Pero trata que no sea un dinero presentado a Baal. Dios mío. Trata de que no sea un dinero con una enfermedad. Que ya la compraron y se le entregaron al que la coja. A esa persona le cae. ¿Tú crees que hay dinero trabajado en las iglesias que ofrendan? ¿Por qué se ora por la ofrenda? ¿Para que tú demás? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué oramos por las ofrendas? ¿Para que tú demás o que nosotros oramos por las ofrendas? Para que sean bendecidas. Porque a veces los brujos preparan dinero y envían a alguien. Por eso es que no se puede poner a cualquier persona a orar por las ofrendas. Conozco personas que han orado por las ofrendas. Cuando el patrón le puso la mano como líder. Fíjate. Tiene puerta abierta, se fuñó. Fíjate que a veces hay cosas. Hay personas que las ponen a recorrer de las ofrendas y roban de las ofrendas. ¿Tú crees que ellos quieren? ¿Tú crees que ellos quieren robarlo? Es un espíritu porque hay dinero ahí que no está de Dios. No es de Dios. Hay preparativos. Han hecho preparados. Y lo han puesto ahí. Y ha llevado a esas personas a cometer ese acto. Aunque no quiere. ¿Por qué lo comete? Y dice, guau, ¿por qué lo hice? Si yo no soy, yo no hago esto. Y a veces también conozco personas que han estado recogiendo ofrendas. Por eso que antes de recoger la ofrenda, antes, ungen todo, todo. Y la persona que va a recoger la ofrenda tiene que estar purificado, santificado, para poder recoger la ofrenda. Aún yo mismo hay personas que me mandan ofrendas que yo se la he devuelto. Son ofrendas malditas. Sí. Maldita en tu ministerio. Fíjate que hay personas que aman tanto el dinero que han olvidado a que Dios lo ha llamado. No, él amó el dinero. No, el diablo. Un dinero que recibiste. Y te malinfluenció ese dinero que recibiste. Te llenó los ojos. Y te conllevó a ti a pecar delante de Dios. Es fuerte eso. Y ya de ahí, ya hay una atadura. Para tú soltas esa atadura. Mira. Es fuerte. Aparte que la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Todo el que va a buscar trabajo, cuando un brujo quiere tener dinero. Lo primero que los brujos le ofrecen es dinero. Paz y libertad. Y nadie lo va a saber. Pero es mentira, todo el mundo lo va a saber. Porque cuando la enfermedad empieza a atacarte, mira, para Satanás comerte, te llena de aire. ¿Tú sabías eso? ¿Cómo hace? Te pone gordo. Allí en Haití identifican cuando una persona que tuvo problemas con alguien y la persona le dijo que va, está bien, no te apures. Ok. ¿Para qué problema? Napali. ¿Nashishmanamon? Vamos a hablar. Cuando la persona te dice que vamos a hablar con el juicio del campo y tú empiezas a engordar, es porque te vas a morir. En Haití las personas que venden se empiezan a poner gordos, a hincharse. Y todo el mundo empieza a decirle, wow, pero qué linda te ves, qué lindo te ves. Pero el diablo echándole aire para poder comérselo para que haya buena carne al demonio que le van a entregar ese cuerpo cuando lo vayan a desenterrar del cementerio. ¿No te fijas que el cementerio tiene un terror? ¿Tú no ves como que el cementerio cuando tú vas no es por lo muerto, es los espíritus que se mueven ahí? Es verdad. Yo he notado eso. Como que la gente le tiene pánico a los cementerios. Y tienen ser queridos ahí. Pero cuando el muerto está en la casa, tú hasta lo besas, lo abrazas. Cuando yo tenía siete años, no sé si lo había dicho yo, cuando tenía siete años, yo fui a un velorio. Yo fui al velorio y fui al cementerio. Yo me perdí dos veces en un cementerio. Y fíjate que había un personaje que yo vi parado en una tumba y me dio una crisis. ¿Sabes lo que es una crisis? Sí, claro. Un ataque. Me dio un ataque que quedé mudo. Cuando yo era pequeño, a mí me daba ataque que yo quedaba mudo. Yo no podía hablar. La gente me preguntaba, ¿qué tú tienes? Y yo no podía decirle lo que tengo. Había un demonio como que ataba mi garganta. No me dejaba. La gente decían que era porque yo lloraba bastante. No. Un ejemplo como que cuando veía, porque desde pequeño siempre empecé a ver cosas sobrenaturales. Siempre empecé a ver como los demonios se movían. Los demonios son horribles. Son horribles hasta que no se disfracen. Ellos se disfrazan para que tú lo veas. Pero la mala influencia que portan, lo dejas como en evidencia. Porque aunque se rían, tú ves como una risa manébula que está encondida detrás de los labios, de los pómulos de su boca. Es como que el humano sabe identificar la intención que tienen los espíritus. No sé a qué se... Pero tú como que sientes como la influencia, como que te dice. No te vaya mal lejos. Quiero matarte o quiero hacer esto. Pero fíjate, no te vaya mal lejos. Las personas dicen, yo te amo. Cuando dice yo te amo y tú lo miras, te lo dice que te ama. Pero cuando tú lo miras a la cara, tú ves otra cosa. Incluso a veces te tuercen los ojos así. No saben que te están tuerciendo los ojos, pero te están dando una palabra de boca, no de corazón, porque están endemoniados. Dicen, yo estoy contigo. Yo soy cuyo hasta la muerte. Yo soy tuyo. Pero cuando tú estás en el mundo espiritual, tú lo miras. El espíritu empieza a cortarte los ojos y a decir, te quiero matar. Por eso hay gente que tienen el discernimiento, aunque no son cristianos. Incluso hasta definir y ver si tú eres de lo verdadero o de lo mentir. Yo conozco personas que pueden identificar y decir, este no es cristiano o nada. Este cristiano. Porque tienen el discernimiento. Con la boca pueden decir, ah, pero se ve lo que se enconde detrás de ellos. Así son los demonios. Los demonios que están en la persona te dicen, yo estoy contigo. La persona dice, yo estoy contigo. El demonio dice, mentira, maldito. Te empiezan a maldecir a través de la persona. Y por eso es que a veces que tú has visto personas que, ¿y por qué él me miró mal? ¿Qué yo tengo con él? ¿Qué yo le hice? ¿Ve? Entonces, yo, yo como te digo, yo necesitaba ser libre. Claro que sí. De mucho. Porque como yo digo, yo creo que si no le hubiese servido a Dios, yo le hubiese estado sirviendo a Satanás. Porque ya Satanás me llevó por su camino. ¿Sí me entiendes? Y conocí bastante. Cosa que, usted viste, mi mamá no quiere ni hablar, no quiere ni que yo hable. Mi mamá me llamó anoche y me dijo que no hablara de esas cosas porque me podrían causar problemas. Pero yo digo, ya no hay miedo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Hay que decirle a la gente lo que está aconteciendo con ellos. Con la persona ahora mismo, mira, Jonathan, la gente ahora mismo están siendo atacados por los brujos. Los brujos atacando a la gente de toda la manera. Y las personas necesitan ser libres. No quieren que ellos progresen. No quieren que ellos cregan. No quieren ni que cregan espiritual. Ni físicamente. La pregunta es por qué. Pues si yo no tengo nada contigo, ¿por qué tú me quieres, me estás golpeando? ¿No quieres que yo progrese? Y yo voy a dejar que me maten a mí lo que yo tengo que pagar. Ah, es por eso. Es que los brujos tienen que pagar una cuenta. Si ellos no lo hacen, se... La bruja tiene que pagar una cuenta cada vez que sale. Y vuela. Tiene que traer de allá para acá algo. Tiene que traer un dinero. Eso es una escuela. Para tú ser brujo es como una escuela. A veces te lo dejan el don, pero como quieran tienes que seguir pagando algo que se llama day. Death. Tienes que pagarlo. Cada vez que tú sales a volar, tienes que pagarlo. Está profundo. Claro. Y la bruja no se puede meter a cualquier territorio así por meterse. Porque otra bruja puede hacer que caigan. Y la encuentren en el día ahí. Dios mío. Sí. Por eso es que ella tiene las tres luces. Una que identifica si son joven. Si son viejas, esa luz se apaga un poquito. No se ve tan fuerte. Y vuelan bajito. Ya cuando están envejeciendo, vuelan bajito. No pueden volar. Entonces tienen que buscar a alguien para ellos pasar ese espíritu. Por eso es que no se deja a los niños comer en cualquier casa. No se deja a los niños ir a cualquier casa. En Haití. Porque de repente con un pelo que le cogen aquí de la mitad de la cabeza. Le pueden entregar eso para que se vuelva bruja y huele. Otra luz para poner los pies. Donde ellos van a. Para ellos poner los pies donde ellos se van a posar. ¿Ves? Porque como quiera. Si ponen los pies en un árbol que tiene puya, así van a sentir los puyones. Así operan las brujas. Así operan las brujas. Padre Dios mío. Así operan ellas. Entonces yo te pregunté hace un rato. ¿Cómo yo puedo identificar tipos de brujería? Tú me dijiste las cosas que ven la gente cuando tienen brujería puesta. Pero ¿qué son las brujerías en sí? Hay algunas cosas que la gente ha encontrado. Por ejemplo, aves muertas. Ceremonía. Yo sé lo que es ceremonía, ¿me entiendes? Pero la gente no sabe lo que es ceremonía. Eso es en ceremonía. Diferente tipo de polvo. O sea, la bebé. Entonces explícame un poquito sobre eso. Y la otra parte, ¿qué no es brujería? Porque hay gente que ha encontrado cosas. Ha encontrado una sábana que no era de ellos. Mira. Ha encontrado una ropa que no era de ellos. Y por eso ellos dicen que es brujería también. Mira. Es dependiendo de cómo opera cada demonio. Hay gente que no saben. San Pedro. San Pedro es para que te ilumine el camino. Y te dé dinero. Una persona que te quiera hacer daño. Pone el cuadro de San Pedro cabeza abajo. Algodón. Agarra una vela. Cabeza abajo. Agarra todas estas cosas. Y eso llamado bebé. Lo hace. Y te hace una enviación para que a ti te vaya mal. Es como quien dice que ellos cogen un ejemplo. Si los espíritus que tú crees que son de bendición para ti. Que tú le estás prendiendo los cuadros. Ellos lo ponen al revés. La Biblia. Ellos la leen al revés. Entonces si tú te levantas por la mañana. Y encuentras una gallina. Escucha. Con la gallina yo vi algo que hicieron. Con la gallina. Agarran enfermedades. Ponen a recitala. La persona que está enferma le traspasa la enfermedad al animal. Dice lo que va a decir. Y le mete moneda. Porque todas las brujerías que hagan tienen que meterle dinero. Pesetas tienen que meterle. Porque están pagando. Están pagando ese trabajo. Si me entiendes. Para que ese demonio diga que no vuelva a pandello. Pero él va como quiera. La gallina te la tiran. Dos cosas. Un sacrificio a alguien de tu casa. Para que se muera alguien de tu casa. Por dinero. Los pactos por dinero. Y esa persona tiene que pagar. Te manda esa gallina. Para que te enferme. El búho. No sé si usted sabe lo que es. La lechuza. La lechuza. La lechuza también es para que te vaya a amar. En tu relación. Para que caigas en depresión. Y al fin terminando quitándote la vida. Por eso es que tú vas a ver que donde la lechuza se posa. Se queda ahí. Y tú la vas a ver en una mata. ¿Tú sabes donde muchos usan? ¿Cómo se? ¿Tú me dijiste el nombre ahorita? En Cuba. En Cuba es. Creo que en Cuba la usan muchísimo. La ceremonia. Y en Venezuela. No, porque la ceremonia es para toda la brujería. Toda. Para toda brujería tienen que hacer una ceremonia obligatoria. Todita. Porque la ceremonia viene con la oración. ¿Sabe? Y se llama ceremonia. Eso le llaman ceremonia. Que es lo que ellos trazan con algo llamado. Lamp. Balen. ¿Ve? Entonces ahí. Ellos hacen esa ceremonia obligatoria. ¿Ve? Para presentar el sacrificio. Y que el demonio suba a cabeza. Y lo envíen. Entonces cuando le envían el demonio a esa persona. Esa persona puede ser. Que haya una sábana. ¿No es verdad? Haya una sábana. Y diga. Bueno. Es una sábana. La recoja. Dios mío. Sí. Pero es una enviación en forma de sábana. Para que tú y tu pareja. No tengan atracción en la cama. Y el valle. Y se busque otra. Y otra. Una sábana. La sábana. ¿Qué hace? Arropa la cama. Pero esto también. Tú puedes encontrarlo en un lugar. Por ejemplo. Puede los demonios darse cuenta. Que tú necesitas una sábana. Y enviar un espíritu. A una sábana nueva. En una tienda. Y que tus ojos se enfoquen en eso. Y tú llevártela a tu casa. Y por ahí venir todo. A veces mira. Hay gente en el mercado. Que preparan todas esas cosas. Que tienen su debt. Que tienen que pagar. Y presentan todas sus cosas. Los lo hacen. Ay padre amado. Es como lo que decía la hermana Marcia. Que ella decía. Que había un vestido de novia. Con la cual ellos se casaban con demonios. Pero eso. Por más lodo. Y por más cosas que había. No se ensuciaba. Y ellos entregaban ese traje. Como si estuviera nuevo. Son cosas profundas. No. Nosotros vamos a hablar de eso. En otra entrevista. Ay padre amado. Nosotros vamos a hablar de los demonios. Que se casan con los humanos. Que manifestaciones. Y que poder. Ellos entregan. Y que poder. Ellos traen. Vamos a hablar de eso. Si te dan un anillo físico. O te dan un anillo espiritual. Que es lo que pasa. Vamos a hablar de eso. Entonces. Ellos preparan. Y presentan todas. Estas cosas. Y ropa también. Tuve la ropa. Hay gente. Que lo matan a brujería. Lo matan. No verdad. Déjeme explicarle. Si usted no sabe. Déjeme explicarle yo. Mire. Cuando matan a una persona. En Haití. Hay algo llamado. Jishma. Traducido. Es. Juicio. Para el juicio. Hay. Una persona. Que la que vaya a hablar. Con el demonio. Que va a ir a comunicarse. Vendéselo. A Satanás. Que vinieron a vender. Una persona. Hey. Cuando llegan a la conclusión. Te preguntan. Que por qué. Tú viniste a vender. Esa persona. Entonces. Ellos tienen algo. Que ellos. Los brujos. Hacen en condido. Que se me olvidó el nombre. Que ellos tiran. Y ven. Por qué. Que tú quieres vender. Esa persona. Si es verdad. Lo que tú estás hablando. Si es mentira. Si es mentira. A ellos no le importa. Ellos quieren dinero. Cuando tú vas. Y la vende. Si tú hablaste mentira. Cuando fuiste a vender. La persona. Porque pensaste. Que el brujo. No se iba a dar cuenta. Entonces. Cuando vayan a Yishma. Que es un juicio. Con cuatro. Tres personas. A ver. La que. La que vino a vender. La persona vendida. El brujo. La bruja. Y el trabajador. O la trabajadora. Son cuatro. Aparte. Ahí también está. Satanás. O el demonio presente. Que va a preguntarle. A la persona. Que tú. Bendite. Porque ya está muerta. Ya la están velando. En su casa. Ya la están velando. Ahí el alma. De él. Está siendo. Juzgada. Y le preguntan. Porque le dan la primera palabra. Ay padre. Pero eso es un juicio espiritual. O un juicio normal. Como estamos hablando. Como estamos hablando aquí mismo. O sea la persona. La están velando en su casa. La están velando en su casa. Pero también aparece allá. Como si fuera una persona física. Aparece allá. Vendría siendo como dos personas a la vez. Una sola persona. Entonces. ¿Quién está en la tumba? Entonces. ¿Quién está en el atado? Es un demonio. Eso es una oración que ellos mandan. Para que todos lo vean ahí. Pero cuando la persona está botando lágrimas. Las lágrimas le salen en la carne. Que está donde está. Pero su cuerpo está en otro lugar. Recibiendo golpes. O sea que cada vez que ellos lloran. Ahí en la tumba. Es golpes que están recibiendo. Es golpes. No es ahí ni en la caja. Cuando están llorando en la caja. Que tú vas al velor. Y lo ves llorando en la caja. Lo ves caliente. Porque le están metiendo candela. Le están dando fuego de verdad. Y por eso tú ves la cara. Que la cara refleja. Que están siendo atormentados. La gente dice. No es en el infierno. No, no, no. Aquí lo vendieron. Entonces. Es ahí. Donde. Cuando venden a la persona. Satanás le da la palabra. ¿Por qué lo vendiste? ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque mi esposa me vendió. ¿Por qué te vendió? Yo no sé. Le dan la palabra. ¿Por qué lo vendiste? No, que él tiene una familia. Tenemos una familia. Él no le dan a los hijos. Por lo que sea. Por eso tú lo vendiste. Sí. Él no es culpable. Pero ya lo mataron. Él no es culpable para ser castigado el triple. De lo que lo iban a castigar. Entonces ahí. Si tú no tienes dinero para pagar el trabajo. Porque a veces la gente va a vender a la gente. Pero no tienen el dinero para pagar el trabajo. Ay padre. De la venta. Se quedan ellos ya también. No. Ahí ahora mismo. Ahora tienes que buscar cómo pagar. Ellos te dan días para que tú pagues. Solamente días. Días para que tú pagues. Y mucho dinero. Porque ya no con el muerto no se puede hacer nada. Hay que soltarlo porque él no es culpable. Entonces ahí es que si ya la palabra va de salir. Tiran una oración. Cogen la ropa. La ropa que te dan al muerto. Ellos van y la cogen. Y le mandan algo llamado PP. Que es la ropa en paca que venden. Y ellos van y la venden al mercado. Ellos reúnen todas las ropas. Y la venden al mercado. Entonces hay gente que compra ropa de segunda. Con eso no estoy diciendo que no. Te dije relajo. Claro. Hay ropa de segunda que tú compras y que te la pones y siente tu cuerpo que te empieza a dar picazón. Te empieza a picar. Hay sábana que tú te acuestas en la cama y sientes que te están puyando con cuchillo. Y no puedes dormir en la cama. Y tú crees que en la cama. Para que. Porque yo no te entendí muy bien. Es que en el mundo espiritual la gente tiene una ropa específica. Con la ropa que la mataron. Ok. La ropa que la mataron. Ellos aparecen allá con esa ropa. Ellos aparecen con la ropa. Entonces esa ropa parece limpia o aparece sucia. Para poderla vender. Limpia. Parece limpia la ropa. Porque no le ponen ropa vieja. Es ropa nueva que le ponen. Entonces esa ropa la venden en la paca. Y la gente la añade a su vida. Claro. Porque ellos le quitan. Mira. Déjame explicar. Tú sabes que todo el muerto lo entierran con traje. Traje hermoso, elegante. Ropa hermosa y elegante. ¿No verdad? Es así. Acuérdate que ellos hacen una oración. Para que tú veas el cuerpo. Pero el alma está siendo juzgada. Cuando ellos van y lo entierran. Ellos van y lo desentierran. Acuérdate que ellos van y lo desentierran al muerto. Por eso. Por eso es. Es que tú veas que los muertos. Allá lo levantan en Haití. Lo levantan a los muertos. Pero los muertos que matan ellos. Y a eso yo les he explicado. No tengo que explicarlo más. Entonces ellos quitan la ropa cuando no hay papagales por el servicio que hicieron. Entonces. Los brujos. Cogen la ropa. Matan a la mujer. O al hombre que fue a vender y no tiene papagas también. Que aparte la matan a ella también. Le echan aire. Como yo te digo. Y Satanás se la come. Porque tienen que presentarle carne. Sacrificio. Porque fue alguien que. Entonces cuando ya montan la oración. Mayormente las oraciones preparan como es. Una oyama. Acuérdate que hay un refrán que dice que el corazón de la oyama solamente el cuchillo lo conoce. El cuchillo lo conoce. Para matar a alguien eso es lo que hacen. Les entra en el cuchillo por dentro. Y esa persona empieza a sangrar sentado. Por eso usted va a ver que hay personas que sufren de enfermedades. Como tosiendo dique sangre. Botando sangre. Ten cuidado que no vaya a ser que tú te has vendido. O tenga un altar amarrado. Alguien que te tiene envidia. Te tiene odio. Te esté vendiendo. Tiene los siete sentidos. Perdón. Los cinco sentidos. Amarrado. Sujeto. Bajo un espíritu. Bajo un espíritu. Y cuando duermes. Se te revelan. Y ves como los demonios te castigan. Y amaneces con moretones de golpe. ¿Y qué es lo que hacen? Porque yo vi que hay un árbol en específico. Que le entierran las personas a los cuchillos. Hay un árbol que se llama Mapú. Uno que se llama Mapú. El que se llama Mapú. Ese árbol cada año bota sangre. Los árboles. Tienen un misterio. No sé qué misterio tienen los árboles. Pero los árboles. Cuando los brujos. Le llega a la noche. Le llega a las seis. O las cinco. Ya que van corriendo rumbo a las cinco. Cuatro y pico a las cinco. Cuando ellos. No le ha dado el tiempo. Para entregarle el sacrificio. Que le cogió el tarde. Ellos tiran una oración. Y el árbol se abre como una casa. Y ahí se quedan. Se quedan ahí. En ese árbol. Hasta que vuelven y caigan la madrugada. Por eso. Era que yo no entendía. Por qué las personas. En los campos. Veían personas. Aholcadas. En árboles. Y cuando iban a buscar a sus padres. Para que vinieran a ver. No veían nada. Incluso podían ver gente. Sentada en el árbol. Y de repente. Se desaparecían. Dios mío. Eran ellos. Que provocaban eso. Y esas bandas. Provocaban eso. Para que tú ni te acercaras a tocar. Porque acercarte a tocar. Podía provocar un peligro para ellos. O podía ser un peligro para ellos. Si portas llamados. Dios. Si tú que me estás viendo. Que sé que tú estás ahí. Que tú lo viste. Te lo dieron tu padre. Que no pasara por ahí. Dios mío. Era porque te habían llamado. Y ellos sabían que no te iban a poder comer. Porque para ellos es ventajoso. Que tú fuese y le pusieras la mano. Pero como tú portas un sello. Se les dio una orden que no. Ellos provocan. Que tú veas ciertas cosas. Para que te alejara de ahí. Y lo que te diera una fiebre. Y tus padres te prepararan algo. Si me entiendes. Entonces por eso es que muchas veces. En los campos uno veía cosas. Caminando. Personas caminando. Incluso. Que vamos a hablar de eso. Hay personas que llegaron a ver. Incluso hasta muertos. Sentados. Sentados. Luego volvieron. Y no lo vieron de nuevo. Pero veja que ese fulano se murió. Se parece a fulano. Tienes que tener cuidado. Hubo una persona que me contó. Una persona que me contó. Que estaba en un lugar. Y vio un personaje. Y cuando fue a buscar a ese personaje. Para ver. Porque se iba a meter para un lado oscuro. La cuenca de los ojos no la tenía. Y él salió corriendo en esta parte. Entonces. ¿A qué tú crees que se deba esto? Personajes que aparecen. Con la cuenca de los ojos. Sin la cuenca de los ojos. O sea. Sin los ojos. Esos son zombies. Esos son gente que son zombies. Que le sacan los ojos. Esa persona le sacan los ojos. Cuando lo levantan del cementerio. Le sacan los ojos. Para que no reconozca a ninguna de su familia. Cuando vaya pasando. Cuando tú escuchas. Que te llaman por tu nombre. Eso es cuando se van compaseando con zombies. Dios mío. Cuando tú escuchaste tu nombre. Y te quedé lejos. Es que van pasando con él. Y te vio. Y te reconoció. Y a veces le quitan los ojos. Por eso que el amigo mío que murió. Que se llamaba Diego. Le cosieron la lengua en el mundo espiritual. Cuando lo fueron a llamar. Él no podía hablar. Lo llamaron en espejo. Eso lo vi yo. Por eso es que uno no puede responder de madrugada. Cuando llaman a uno. No. No le responde. Y en los campos tienen eso. Porque te sacan de los cuerpos. Sí. Sí. Si responde cuando te llaman. Te sale del cuerpo. Hay algunos lugares que después de las ocho de la noche. Nadie responde. Todo el mundo trancado. Todo el mundo cerrado. En Haití. En la Chibonis también es así. En la Chibonis. Ya la gente no habla. Después de las doce. Desde las doce. Después de las ocho. Ya ha costado. Ni de las ocho. Tú puedes ir hasta en el día. Llamarlo. Tienes que llamarlo tres veces. Tienes que llamarlo. Para ello poder contestarte. Porque saben que el zombi te llamarán una sola vez. Para buscar a la persona. Ya tú dices. Bueno. Pero cómo me pueden buscar. Si me vendieron. Yo estoy encerrado en mi casa. Ellos mandan esos llamados zombis. Nada más te dice. Anpatsi. Anali. Y tú le sigue atrás. Sin tú saber. Sin tú saber qué es. Simplemente te ves la casa del brujo. Y ahí te vuelve todo tu sentido. Y te pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Y te dicen. Ella te vino a vender. Él te vino a vender. ¿Y por qué? ¿Qué le dice? No sé. Arréglense ahí. El que la persona vende. Te ve la cara. Tiene que verte la cara. Obligatoriamente. La persona que te vende. Tiene que ir. A buscarte. O esperarte de lejos. Porque tiene que darle una galleta. Para que baje la cabeza. Y obedezca todo. Todo lo que se le diga. Memute. Se llama eso. Memute. No. La memute. La memute. Es como memute. Porque ellos le dan algo. Para que. No es nada más que van a llegar. Que le van a dar una galleta. Y ya. Si no le dan una oración. Para que le den la galleta. Porque cuando la persona la matan. Si la persona era rabiosa. Cuando. Estaba en su cuerpo normal. La persona sigue siendo rabiosa. Tanto como este. Dios mío. Entonces. La persona que la mandó a matar. La persona que la mató. Porque él es el que la mata. Le da una galleta. Entonces ahí nada más baja la cabeza. Hay una cuerda. Que le ponen a los ojos. Que estaremos hablando de eso también. Hay una cuerda. Tuve la cuerda que lo amarran a ellos. Si alguien por casualidad de la vida. Toca esa cuerda. Muere pobre para reto de su vida. Y si él agarró la cuerda. Y te dio un golpe con la cuerda. Te muere. Ya ni el brujo. Ni nadie te puede decir nada. Te mandan para tu casa. Pero así de fuerte ese asunto. Así de fuerte. Es el ocultismo. Y todas estas cosas. Las sufrimos nosotros los evangélicos. Porque imagínate. Alguien que esté pasando por esa situación. Y sea tu vecino. Los demonios se van a fijar en tu casa. Porque hay una retención. Hay una barrera. Y hay si tú ahora por tu vecino. Hay si tú ahora por tu hermano. Por eso es que somos atacados. Claro. Es porque mantenemos una cobertura. Para mucha gente sin ellos saberlo. La cobertura. Es que nos protege. Si no también nosotros. Seríamos afectados de gran manera. Por eso nada más nos afecta a la carne. Y a veces. Hay enviaciones que hacen. Y nosotros nos da parálisis. De repente estamos en la cama. Y nos da una parálisis. A veces una enviación. Que va a matar a una gente. Y pasó por alrededor. Y nada más te provoca una parálisis. Pero eso va con todo. A matar a gente. Ay santo. Si tú no lo sabías mi amado. Estos espíritus que llegan. Por ejemplo. A mí me han escrito mucho. Yo sé lo que es. De personas que han tenido parálisis del sueño. Y se han quedado así. Han visto personas en su cuarto. Y ellos intentan gritar. ¡Ey! ¡Auxilio! No pueden. Pero no pueden. ¿Qué tipo de trabajo es este? ¿Qué tipo de hechicería es esta? Esa es una presencia que aportan casi la mayoría de todos los demonios. Eso es algo de ellos. Simplemente ellos pasan. Y te paralizan. La mayoría lo tienen. Todito. Eso es la mala influencia de ellos. Cuando tú estás durmiendo. Si pasan. Ellos te sacan de tu cuerpo momentáneamente. Tú estás fuera de tu cuerpo en el momento que estás gritando. Dios mío. Tú crees que tú estás despierto. Pero tú no estás despierto. Tú te ves despierto. Pero no estás despierto. Y después que tú te das cuenta. Y abres los ojos. Y dices. ¡Wow! Pero mi carne estaba durmiendo. Es un pleito espiritual. Por eso la mayoría de personas es un derrame cerebral. Se le mata el cuerpo entero. Es un demonio. El cáncer es un demonio. En Haití le hacen enviaciones de cáncer a la gente. ¿Cómo así? ¿Y cómo te envían espíritu de cáncer? Con algo llamado calmazón. Calvazón. Calmazón. Es un animal que se encuentra debajo de la piedra. Que se pega. Como debajo de la piedra de las aguas. Es rebaloso. Bota baba. Y para poder ayudar a quien sea que esté bajo esa dimensión. Si no tienen a Dios. Y buscan algo llamado femel. Cuando te hacen esa enviación con calmazón. El pie empieza a podrirse. El pie empieza. La mano empieza. Y tienen que mochar. Te declaran que tiene cáncer. Padre. Si no fuera un demonio. ¿Por qué cuando oramos a Dios en el espíritu? ¿Por qué no sanamos? Por ahí. Hay pedidos que están diciendo que son enfermedades que llegan normal. ¿Y por qué Dios las sana? Dicen que son enfermedades que Dios las permite. Y que Dios está permitiendo que la gente se muera. ¿Ves? Porque hasta ahí era su propósito. No, pero le tengo información para ti. Satanás tiene un tiempo en su mano también. Por eso Dios se adelantó y dijo acortar el tiempo. No sé de quién fue que él dijo que va a acortar el tiempo. Para que nosotros nos podamos salvar. Para que nosotros nos podamos salvar. Van a cortar los días. Por causa de los escogidos. Por causa de nosotros. Los días serán acortados. Entonces dice que hasta ahí Satanás también tiene un tiempo. Hay gente que durmiendo Satanás la ha matado por segundo. Y de hecho devuelve esa alma. Aunque tú tuviste autoridad. Te dio legalidad para que tú lo hagas. Ahora yo soy el que se la salma toda. Son mías. Lo de Jesús. Y tú no tienes derecho ni autoridad. En tocarla. Aunque te dio libertad. Porque Satanás se sabe las reglas. Satanás subió ahí arriba a acusar a todo el mundo. A todo. Y Dios, Dios testimonio dejó. No ha visto mi siervo justo. Siervo apartado del mal. Es tremendo. Dando a entender que. Hay cosas que es brujería. Que no hacen. Y nosotros debemos de estar. Es alerta. Como lo atalaya. No durmiéndonos. Y deja que la espada corra por nuestra. Que la sangre corra por nuestra cabeza. La espada baja. Dice que si el atalaya. Escuche. Si el atalaya viera la espada venir sobre el pueblo. Y no la anunciara al pueblo. La sangre correría por su cabeza. Pero. Si el atalaya anunciara al pueblo. La sangre va a correr por el pueblo. Entonces te estamos anunciando. Acude. Métete en Dios. Busca de Dios. Ya la mayoría. Los que están en contenido. No están en querer ayudar de verdad. Los que necesitan ayudar. Tú no lo ves. Tú lo ves haciendo liberación. No hacen liberación. Ni físico. Solamente le profetizan a los de Estados Unidos. Y a los de España. Porque esa es la intención. No hacen liberación. Ni por teléfono. De ninguna manera hacen liberación. ¿Te sabes por qué? Porque no están llenos de la presencia de Dios. Están llenos de muchas palabras vacías. Seca. A mí palabras no me convencen. Si yo hubiese visto en aquellos tiempos que me hubiesen venido de que un evangélico de lo que yo he visto. Ahora mismo guachi guachi. Yo le hubiese partido su cabeza. Porque yo aunque yo era impío tenía temor de los hombres de Dios. Pero no de estos charlatanes. Pero no de estos charlatanes. Mentirosos. Engañadores. Hultadores. Habladores. Encondidos detrás de una palabra viva y santa. Disfrazados de que sí saben y no saben. Cuando se ven a la descubierta. Quieren matar. Están dispuestos a hacer lo que sea. Para quitar al que está hablando la verdad. Porque hay un pleito de fama y de querer estar arriba y de que yo soy el que soy. El que soy es Dios. Y Dios pelea a favor de sus hijos. Dios pelea a favor del que habla la verdad. Y del que la necesita también. Si tú necesitas conocer. Háblale a Dios. Dile Señor háblame. No crea en mí. No crea en fulano. Cree en Dios. Que Dios es que te va a dar la solución del problema. Y te va a decir lo que tú estás pasando. Consulta. Los profetas. La gente antes consultaban a los profetas de verdad. Pero tú sabes que yo he visto. A la gente le encanta la mentira. La gente prefiere que tú le hablas la mentira. Con tal de yo sentirse bien. Y le envían a que lo engañe. Pero el que está haciendo la voluntad de Dios. Le es pesado. Yo te puedo decir lo que pasa. Nadie iba donde los profetas con la mano vacía. Todo el mundo tenía algo que ofrecer. Porque ese hombre iba a bajar a Dios. Y por qué los hombres de Dios. Iba a cambiar su vida. Y por qué los hombres de Dios quieren matar. A los que aportan algo al ministerio de alguien. Y si tú eres de Dios. ¿Por qué tú me quieres matar? Porque alguien aporte algo a mi ministerio. ¿Por qué tú llamas? Para que no me bendiga. ¿Por qué tú dices que lo que yo digo no es de Dios. Que yo soy brujo. Soy satanita. Cuando tú sabes que la gente está siendo libertada. Te envían ofrenda y te la coge para ti. Para otros ministros. Todo eso existe. Y tenemos evidencia. Porque es terrible. Amable. Lo que está pasando. Lo que está pasando de fuerte. Yo le digo a los hermanos. Siempre se lo voy a decir. No me envío ofrenda a través de otra persona. Si usted me va a enviar una ofrenda. Trate de contactarse conmigo. O trate de contactarse con alguien que esté junto conmigo. Porque aparentemente hay personas que se ven santos. Pero no lo son. Están en su cuarto. Están en su búsqueda. Yo nomás me río. Jonathan. Porque estamos aquí en esta cámara. Estamos aquí en la cámara. Pero si la gente supiera cómo el corazón de uno está. Y cómo uno viendo las cosas que está pasando. Bonitas palabras a veces frente a la cámara. Pero por detrás. Amado el cuchillo. Machete. Le pido mucho, mucho que oren por mí. Para que Dios me guarde. Y mi corazón me lo. De caer en esas perversidades. Y estas cosas que despían al verdadero hombre de Dios. Y hay un pueblo que le encanta esas cosas. Tú sabes lo que tú dame la mano. Dame la mano, Jonathan. Dame la mano así. Y decir. Hombre de Dios. Yo he visto lo que Dios ha hecho contigo. Yo he visto que Dios está contigo. Y después tú salías en un video predicando. Diciendo que lo que yo hable disparate. Porque pensaste que yo nunca iba a ver ese video. Que yo soy un charlatán. Y me abrazaste. Y motivando a otros también para que te mate. Porque ahí es donde está lo fuerte. Claro. Antes tú decías que era un hombre de Dios. Pero ahora como no te da beneficio. Ahora es el diablo para ti. Soy el diablo. Yo lo he visto. Mis ojos. Yo cuando vi ese video. Lo que me reí. Digo. Pero mira que hipocresía. Pero me abrazó. Que yo era un hombre de Dios. Pero estaba conmigo. Y nada más duró dos semanas. Y se embaló corriendo. Y yo llevo siete años pisado. Voy para siete años pisado. Seis años perdón. Pisado. Ahí. Aguantando. Sin correr. Pero el día que corra. Uno me llevo. Pero mira que cosa Maury. Me di cuenta que los Judas son bien cariñosos. Porque dan besos. Sí. Pero lo que yo nunca pensaba. Pero lo que nunca ellos entendieron. Es que su traición te lleva al propósito. No sé si tú has visto. Que mientras más traición. Como que uno se pone como más brilloso. Como más bonito. A Maury. Mira que grasa. Nosotros estamos bonitos hoy. Gracias a los que mandan sus bendiciones. Lo que mandan sus bendiciones. Que ellos estamos lindos. Que ellos saben que nosotros no hemos sido agarrados con ellos. Claro. No. No. Ellos saben que uno no tiene. Uno no. No tiene hambre. Tengo los labios secos. Tienen que ponerme jugo ya. Ya estamos en nivel de jugo ya. Tengo que ponerme una mesita ahí. Sí. Entonces. Le damos gracias a los hermanos. Que están aportando. Yo he sido muy bendecido. Aleluya. Y mi iglesia. También. Donde me congrego. Que pastorea mi pastor Junior Cursino Martínez. Ustedes saben. Hay muchos que no han pasado por ahí. No van a pasar. A Maury. Así que le pedimos de entrevistas. Tus redes sociales. Por favor. Para que los hermanos se puedan suscribir. Dios te bendiga. Dios te guarde. De una manera en especial. Estuvo por aquí tu hermano y amigo. A Maury Batiza Rodríguez. Mi número de teléfono es 1-849-483-85. Así que ya tú sabes. La noche. Tiene. Diente. A mis santos hermanos. Dios le bendiga a todos. Recuerda suscribirte. Activar la campanita. Les recomiendo a los hermanos. Siempre ir a la plataforma de Instagram. Allá estamos subiendo un contenido muy poderoso. Que sé que será de bendición para ustedes. Dios le bendiga. Y será hasta la próxima. Shalom. Pásame esa mochila. Ay mi amado. Por favor. Gracias.